tenemos una nueva caja muchas de las cartas que habíamos predicho están aquí las predicciones de mi comunidad fueron muy acertadas familias en nuestro nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada como ya habíamos visto en noticias pasadas nos van a dar 100 fichitas y esto va a ser únicamente en la compra de 15 sobres de la nueva caja de deep emotion y lo bueno es que parecer que si aumentaron las cajas que pueden canjear estas fichas va a ser en lugar de la caja 10 va a ser hasta la caja 12 luego le sacaré el videíto diciendo mis recomendaciones para esas fichas spoilers ciclón y exclusas son las mejores vale aparte de eso añadieron nuevas cartas tanto en la caja como en el cambio a cartas que están limitadas primero que nada a partir del día 23 a partir de ya tenemos la carta u r alteración personal que son parte de las altergates es una carta muy buena para ellas y también tenemos otras dos cartas que van a venir dentro de la caja por eso dice hasta el día 25 carta u r otra altergates la melu busca y el neos kruger ambas limitadas a 3 vale pero ahora si nos vamos a lo que es importante de aquí es la caja número 48 deep emotion que así como predijimos sale el día 25 por cierto si quieren estar siempre en las discusiones predicciones tan cordialmente invitados al canal del twitch links en la descripción porque hay siempre aunque estemos jugando el pvp me pueden estar preguntando podemos estar hablando siempre de filtraciones siempre noticias siempre predicciones de qué es lo que va a pasar porque muchas de las cartas que van a ver aquí exclusivamente las dijimos durante directos vale vamos a ver qué onda que incluye esta cajita deep emotion el deep es debido al blue ice y aquí nos podemos dar una muy buena idea de qué tan buena va a ser la caja pero a unos primero a todas las cartas en sí vámonos a ver qué es lo que traen primero ocultador de efectos una carta que yo había predicho que iba a salir en una selection box porque ya había dicho si no está tan potente o sea si es buena obviamente pero no es tanto como para que todavía no salga ya debería de salir ya la podríamos tener y si incluso conami no la puso en selection box sino que la sacó luego luego y es que éste niega efectos de monstruos pero solamente durante la main face del adversario eso quiere decir durante un main face no vas a poder negar efectos de monstruo adversario pues para hacer tus jugadas y él tenga una negación en el campo pues no lo vas a poder negar a él pues esto es más como para control lo bueno es que en tu turno si te sirve como un cantante cantante nivel 1 pues está bien la otra carta que también habíamos predicho que va a salir en selection box era el dinumichus paleozoico pero en adelante le vamos a llamar el dinumichi de hecho parece una de esas bolas que juegan con los gatos vale esta es una evolución del corte de karma podemos desterrar cualquier carta boca arriba en el campo descartando una carta eso quiere decir incluso cartas de magia trampa entonces por ejemplo se activan un círculo del mago puedes activar el efecto de ésta es que es una carta quitar el círculo del mago y como es un paleozoico si se activa una carta de trampa se puede revivir como monstruo entonces buena carta pero obviamente así como el corte de karma que ahorita no está usando tampoco creo que se use tanto está por eso es que yo decía que una selection box como sr estaba bien pero bueno la posición como ur pero no creo que se convierta en una super staple vale ahora sí nos vamos a las siguientes cartas altergaze me lo busca dice este puede atacar directamente y cuando inflige daño de batalla al adversario puede seleccionar una carta de control de tu adversario mándala al cementerio no es tuya no es tierra lo manda directamente lo malo es que si selecciona pero bueno si esta carta es mandada del campo al cementerio podemos añadir a tu mano un monstruo altergaze en tu deck excepto este mismo lo puedes usar cada efecto una vez por turno entonces si lo usas para un link vas a poder buscar otro de estos monstruos entonces hacen muy buenas jugadas así que muy bien luego tenemos la carta insignia del personaje la altergaze prime banshee que como ya hemos visto en el vídeo de ayer necesitas dos monstruos altergaze y en las main phase efecto rápido podemos sacrificar otro monstruo altergaze para invocar de modo especial desde el deck un monstruo altergaze a una zona a la que apunta esta carta y si esta carta es mandada al cementerio podemos seleccionar una carta en el cementerio altergaze y añadir a la mano lo bueno es que puede ser carta de trampa lo que sea debido a que la carta de trampa la que está en cambio de cartas va a estar limitado a uno yo creo que las cartas de recuperación si van a ser un poco más importantes eh pero yo creo que por eso le añadieron a esta porque esto le va a hacer un muy buen counter al deck ya que ya sea que te destierren a los monstruos o te destierren las cartas de trampa ya que son continuas entonces muy bien por ahí y ya no se pueden recuperar bueno según yo no ninguno la puede recuperar pero bueno luego tenemos el dragón del abismo de ojos azules carta que también habíamos predicho en directo de hecho habíamos dicho nada más hay dos opciones para que salgan dentro de la caja que eran este y el jet pero este iba un poco mejor porque se saca una carta ritual que es precisamente para la nueva habilidad entonces si invocamos a este wey de manera especial de alguna manera podemos sacar una carta mágica ritual o poli desde el deck y durante la en face podemos añadir a la mano un monstruo dragón de nivel 8 o mayor en el deck donde nos busca el blue eyes o al ritual precisamente y aparte nos podrá buscar también la carta mágica ritual nos prepara todo para el ritual básicamente lo también podemos mostrar esta carta desde el cementerio y todos los monstruos dragón de nivel 8 mayor ganan 1000 de ataque para pulsar cada efecto de esto una vez por turno y sólo puedes activarlos mientras el dragón blanco de los azules esté en tu campo o en tu cementerio ojito con ese detalle en así básicamente es para hacer o tecas vale lo tenemos a las dos live gemelas como urs igual habíamos predicho que si sacaban algo de las live twins tenían que ser las cartas bases que son estas dos y los dos links que también vamos a ver entonces ambas hacen un poco de lo mismo una pide que el adversario pague 500 puntos de vida para poder atacar y otra cada vez que tu adversario ataca tú ganas 500 puntos de vida cuando invocamos a una de ellas saca a la otra desde el deck o desde la mano también son muy buenas para hacer fácilmente links 2 aunque saques a una de ellas a casa otra desde el deck vale vámonos a algo que no esperábamos que son los magique creo que se llaman en inglés magui llaves el mundo magui llave es una carta de campo y cuando se activa podemos añadir un monstruo magui llave desde el deck es nuestro buscador por eso es que es la ur y la primera vez cada monstruo normal que controlemos que no sea una ficha pueda ser destruido en batalla o por efecto de una carta no es destruido durante tu main face puedes añadir tu mano un más te a magui llave en tu deck y después poner en la parte inferior del deck una carta en tu mano pero puede usar este efecto una vez por turno y sólo puedes activar una de estas por turno muy bien luego tenemos la reimpresión del control de la mente que también está alimentada a tres y ahora sí nos vamos a otras cartas que también habíamos predicho el neos lugar el freddy kruger que para invocar necesitamos a el neos mayuel recuerden la nueva habilidad nos va a permitir invocar a ambos sin tener que sacrificar debe ser invocado por fusión y antes del cálculo de años esta carta batalla con un monstruo de adversario podemos infligir daño a tu adversario igual a la mitad del ataque de ese monstruo del adversario y si esta carta boca arriba es destruida en batalla o deja el campo por el efecto de una carta de adversario mientras su dueño no controla puedes invocar de modo especial desde tu mano o de un sabio neos ignorando sus condiciones de invocación lo puedo usar este efecto una vez por turno no siento que fuera necesario limitarla a tres digo obviamente no estoy contando lo que haga el sabio neos porque no me acuerdo para nada pero si te digo el daño fue partido a la mitad entonces no hay tanto problema y no es tan tan poderoso como para hacer un otk con un solo ataque pero bueno si es que el sabio neos puede hacer también más daño y aparte tiene más ataque pues tal vez sí ya que te aseguraría hacer el otk pero bueno también pensando con la habilidad que lo va a ser muy fácil de sacar o tal vez por eso conami quiso limitar la 3 vale luego tenemos el dragón de reloj diverso otra carta predicha que necesita el dragón el guiverno de reloj perdón más uno más monstruos de enlace vamos invocado por fusión podemos mandar al cementerio cartas de la parte superior de tu deck iguales al rating de enlace total de los materiales usados para la invocación por fusión de esta carta y si lo haces hasta el final del próximo turno los otros monstruos que controlas no pueden atacar y además esta carta gana 1000 de ataque por cada carta mandada al cementerio por este efecto este juego puede ser un buen otk se puede farmear al oponente también mientras controlemos a uno más monstruos de enlace los monstruos adversarios no pueden seleccionar otros monstruos que controlas para ataques excepto a este obviamente y además sobre salio no puede seleccionar otros monstruos controles con efectos de cartas de garte invocada por fusión y controlas es mandada a tu cementerio por el efecto de una carta del adversario puedes añadir a tu mano una carta mágica en tu deck te buscan cualquier carta mágica que muy bien no está nada mal el wey y obviamente tenemos también la carta de guiverno de reloj vamos a verla de una vez esta carta es invocada de modo normal o especial podemos dividir a la mitad el ataque de esta carta e invocar una ficha que será así verso viento nivel 1 y nada más podemos usar este efecto más oportuno entonces básicamente deja todo para hacer un link 2 y bueno recuerden que la habilidad te saca también en la fusión entonces va a ser muy fácil hacer toda la combinación para sacar a este wey vale luego tenemos altergaze se da uwi cuo el búho que tiene un efecto rápido para devolver a la mano otra carta altergaze que controlemos y seleccionar una carta al adversario para volver también a la mano ser desmandada al cementerio recuperamos una carta de trampa del cementerio pues como dije las de recuperación van a ser importantes debido a la limitación de las cartas de trampa vale muy bien buena carta si entiendo por qué es ese r luego tenemos el mecanismos mundiales de demiurgio perdón si lo digo mal eso en link 3 que necesitas tres monstruos de nivel 5 o mayor y no puede ser usado como material de enlace esta carta invocada por enlace no es afectada por efectos de otros monstruos y sólo podemos usar los siguientes efectos una vez por turno durante tu main phase si controlas esta carta que fue invocada por enlace usando tres monstruos que tenían tres tipos y atributos diferentes en el campo podemos destruir todas las demás cartas en el campo uff papu y tiene 3500 así que es casi casi no te cae este güey pero así es muy difícil sacar en este adversario invoca uno o más monstruos de modo especial desde el extra de excepto durante el damage puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo legado mundial y es parte de lo del legado mundial de hecho esta parte del legado mundial era la que no sabemos si iban a sacar o no básicamente son los objetos los lugares del legado mundial y ahorita vamos a ver alguno que otro luego tenemos a las dos evil gemelas las dos link 2 que para hacer a cada una requieren dos monstruos incluyendo uno que se llamen como ellas si quieres hacer a laila tienes que por lo menos incluir una laila y si quieres hacer una y si el tienes que incluir una aquí el único efecto de cambio es el primero que cuando ésta es invocada robamos una carta cuando ésta es invocada seleccionamos una carta en el campo y la destruimos ambas durante la main face nos permite invocar una carta de su gemela básicamente la laila puede invocar ya sea a esta si es que está en el cementerio o a la chiquita easy kill chiquita y lo mismo con esta puede invocar a esta oa la chiquita laela los muy buenos puedes dejar fácilmente los dos links con tan solo haber sacado un solo monstruo de los chiquitos pues por eso es que es muy bueno este arquetipo pero lo único negativo es que te restringen a solamente invocaciones especiales de demonios después pues cuidadito con eso luego tenemos al vanilla de los maquillaves que creo que esta va a ser la última vez que tengamos una oportunidad de sacar un monstruo en 1900 prismático para menos que salga otro con efecto a nos pasamos al mafta el maquillave es la carta que mencionaba la carta de magia dice no puede ser usado como material para una invocación de por sincronía o exit excepto si son para maquillave y controlamos un monstruo maquillave podemos mostrar esta carta desde la mano para invocar de modo normal un monstruo maquillave durante tu main phase ese turno además de la invocación normal colocación ya sea que invoquemos a este mismo o que invoquemos a otro y cuando se invoca de modo normal podemos seleccionar un monstruo normal de nivel 4 menor o un monstruo maquillave de nivel 4 menor en tu cementerio e invocarlo de modo especial en posición de defensa donde podemos usar este efecto una vez por turno entonces con estos dos podemos hacer un sincro 8 ya que éste es cantante o podemos hacer un exit 4 que según yo vienen más abajo los exit y los sincros y también creo que tienen un link y que muy bien lo tenemos las dos reimpresiones de la selection box que son estas dos al peña tenemos al caballero pesadilla cerbero para los que no lo tengan ya lo pueden conseguir pero bueno igual vienen otras otros soportes como más cartas paleozoicos ya vimos el el michi y tenemos la signet fusion que también habíamos mencionado que creo que igual había un link si el reloj espartano también durante los directos alguien lo mencionó y lo vimos y sí dijimos ok sí sí puede llegar hay también lo de los lugares del legado mundial pero si esta caja parece ser prometer mucho porque sí o sea si hay muy buenas cosas eh yo creo que sí o sí tienen que abrirse esta caja digo si es que les interesan los speedwells obviamente porque sí o sea por lo menos hay buenas staples por lo menos hay un engine bueno bueno decente voy a decir mejor para que no digan de acá mira no no hizo nada el engine pero no así si es un engine que se puede mover bien no necesariamente va a ser meta pero si se va a mover muy bien y bueno obviamente si te gustan los blue eyes o si te gustan los altergates yo creo que también vas a tener que abrirte esta cajita pero sí aquí mi última predicción va a ser que todos van a abrir esta caja pero bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios también hoy vamos a estar hablando un poco de todo todas esas noticias filtraciones y todo eso durante el directo así que como dije los invito al twitch links en la descripción también recuerden que el día miércoles el día 25 que está saliendo la caja vamos a hacer pack opening así que no olviden activar el botón de la campanita para no perderse de ese directo pero bueno les agradezco por haber visto este videíto también les agradezco a todos los miembros del canal todos los suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo familia y nos vemos en la próxima bye bye